Ella es Sor Cristina, la monja que en el año 2014 no solo se robó el corazón de todos los italianos, sino del mundo entero quienes le hicieron tendencia en menos de una semana con más de 90 millones de vistas. En la audición a ciegas dejó congelado al jurado, pero aún más cuando cada uno volteó su silla. Rafaela Carrá no podía creer que ese talento consagrado en la vida religiosa había estado escondido por tanto tiempo, no salía de su asombro, incluso le llegó a preguntar si era una monja de verdad. Luego de su triunfo en la voz se alejó de los escenarios hasta el domingo 20 de noviembre de este año, cuando el programa Verísima de Canal 5 la entrevistó y otra vez todos quedamos con la boca abierta. Con el cabello suelto, usando un traje rojo, maquillada y con un piercing en la nariz, causó el asombro de los televidentes quienes no podían dar crédito que se trataba de la monja que participó en La Voz con tan solo 26 años. Sor Cristina colgó los hábitos y hoy vive en España bajo el nombre de Cristina Escucha, donde sortea su trabajo como azafata con su carrera de cantante. Pero, ¿sabías que ese futuro en la música ya estaba trazado y el propio Papa Francisco lo impulsó? Vayamos por el principio. A Cristina siempre le gustó cantar y hacía lo necesario para presentarse en cuanto evento ocurriese en su localidad. En el año 2009 se convirtió en una novicia y trabajó durante dos años con los niños pobres de Brasil antes de unirse formalmente a la orden de las hermanas ursulinas de la Sagrada Familia. Fue en ese tiempo que perfeccionó sus dotes artísticos en la Academia de Espectáculo Star Rose Academy de Roma y su profesor de canto fue el cantautor Franco Simeón, con quien debutó en junio de 2012 en un programa del canal Gol TV. En 2014 y bajo el principio de tener un don que Dios le dio, se presentó en La Voz Italia, donde se convirtió en un fenómeno mediático. Tanta fue la euforia de esa audición a ciegas que el cantante de hip hop Jax no temió mostrarse vulnerable y al borde de las lágrimas le pidió que se quedara con él. Lo mismo hizo Noemí Piero y Pelu, sin embargo Sor Cristina decidió irse con el primer jurado que se volvió y ese fue Jax. Juntos trabajaron muy duro para lograr perfeccionar sus técnicas vocales. Así fue como en cada presentación iba escalando, claro siempre apoyada por sus hermanas religiosas que no perdían la oportunidad para echarse un bailecito. Desde el primer momento esa naturalidad, frescura y voz limpia le valieron el amor desaforado del público, que votando desde casa le otorgaron ser la ganadora absoluta de la segunda edición de La Voz Italia con esta canción. Luego de ello Sor Cristina con el premio en las manos invitó al descreído grupo de jueces y al público a acompañarla como un padre nuestro, pues la finalidad de estar en el concurso fue acercar a la iglesia con la gente, tal como lo dispone el Papa Francisco. Como en todo Bloom marquetero que involucra en la iglesia, no podía faltar el aura del Papa Francisco. La religiosa en su primera presentación confesó que el mismísimo pontífice le recomendó entrar al concurso para intentar un acercamiento de la institución católica al público común. Sor Cristina dijo que después de La Voz ha recibido cientos de cartas y testimonios de personas que han vuelto al catolicismo gracias a su actuación. Incluso jóvenes han sentido el llamado luego de verla participar, quitándose la imagen de que un religioso es apagado y triste. Ella siente que ha cumplido su misión. Recordemos que tras la llegada del Papa Francisco hay un nuevo método de evangelización, por eso hoy vemos seminaristas, padres, religiosas, entre otros, invadir las diversas plataformas para llegar con un mensaje de fe a todos. En el caso de Sor Cristina, para mantener el contacto con sus seguidores y continuar evangelizando, se conectaba a las 10 de la noche a través de Facebook para orar con ella. Aunque eso no es todo, el premio de La Voz consistió en un contrato con Universal Music, donde dispuso que todo lo recaudado por las ventas de su disco sea dirigido a algunos de los proyectos de su congregación en todo el mundo, especialmente a Brasil, donde las ursulinas dirigen escuelas dedicadas al apoyo escolar y social de niños y familias en dificultad. Con Like a Virgin de Madonna, Sor Cristina reinventaba el modo de interpretar canciones de éxito y también causó controversia, pues el single hablaba de una persona triste y desolada que cambia cuando encuentra el amor de su vida. La propia Sor Cristina viajó hasta Roma para entregarle personalmente su álbum al Papa Francisco. Fue un momento muy emotivo que quedó plasmado en varias fotografías. Asimismo integró el elenco del musical Sister Act y en el año 2016 estuvo como protagonista del musical Titanic, todo esto sin abandonar su vida religiosa. Para el año 2018 vuelve con su segundo trabajo, con el que reafirmaba su compromiso con su vida religiosa. Sin embargo, hace poco apareció en un canal de televisión italiano totalmente diferente a la que conocimos en la voz. Los zapatos negros y cómodos de monjita, sus gafas y ese atuendo negro que la tapaba de pies a pantorrillas, fueron emplazados con tacones, cabello suelto, maquillaje y un traje a la moda rojo. Era otra persona. Tras 15 años de vida religiosa explicó que esta exposición mediática con el tiempo fue el motor de muchas interrogantes y que todo se precipitó con la pandemia, cuando todo se detuvo y pudo reflexionar sobre si era feliz. Esta decisión no habría sido posible sin una ayuda psicológica de por medio y el apoyo de su padre, quien al poco tiempo falleció dejando un hondo pesar en su corazón. Ah, pero lo cierto es que no ha dejado de creer en Dios y menos en el amor, aunque hoy está evocada solo en su crecimiento personal. Desde esta primera entrevista ha brindado otras más y el público se sigue sorprendiendo de su cambio. No sabemos con qué género musical querrá que la recordemos, pero de seguro volveremos a tener noticias suyas. Espero que te haya gustado esta línea de tiempo. Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Y gracias mucho. Chao.